La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán alista la aplicación de su programa alternativo de educación en los primeros 50 municipios. Contenidos regionales y culturales serán añadidos al plan de estudios de nivel básico para conformar la propuesta de la Coordinadora. A partir del próximo ciclo escolar, la CENTE pondrá en marcha su propia estrategia educativa. La Escuela Integral es su apuesta. Pretendemos que en la misma planeación se incluyan las características propias de la comunidad escolar donde cada maestro se desempeña, de su municipio, de su región, de su estado para tener una clara visión de hacia dónde vamos, hacia qué queremos y para qué educamos. De acuerdo con Juan José Ortega, líder en el Michoacán de la CENTE, este proyecto elimina la enseñanza-aprendizaje por competencias. Son de fondo, porque lo primero que queremos es cambiar el enfoque del objetivo del proceso educativo. Nosotros queremos erradicar las competencias y en vez de las competencias, sea el desarrollo completo del ser humano. Sin embargo, aseguró que se conservarán los contenidos científicos del plan educativo oficial. Estaríamos reconociendo que hay una serie de conocimientos generales que forman parte de la cultura y que estarán dentro de nuestra planeación. Aún no se tiene el número de escuelas en las que la CENTE aplicará el programa alternativo de educación. Hasta ahorita tenemos 52 escuelas integrales, pero el proyecto es ambicioso. Queremos tener escuelas en toda educación básica. No tengo el dato, para ser honestos, de cuánto nos vamos a afletar a esta gran tarea, pero yo creo que va a ser un número muy importante. Más de 50 municipios michoacanos podrían contar con escuelas del nivel básico que trabajen con el programa de la CENTE. La propuesta excluye los libros de texto gratuitos que envía la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para el líder de la CENTE, ello no tendrá ningún impacto en la educación. Nosotros vamos a elaborar con nuestros compañeros los materiales. Nunca ha sido una pretensión que los padres de familia compren los libros de texto. Dijo que este programa de la CENTE no repercutirá en la validez de los estudios. La misma Secretaría de Educación Pública en todos los planes y programas hace una reflexión de que son flexibles y están a consideración del docente, o sea, no estamos cometiendo ningún ilícito. Definió que los planes de estudio son guías para el docente, no imposiciones. Ni los planes ni los programas son limitantes, son instrumentos, todos ellos son orientadores. Los conocimientos van a ser los mismos o muy parecidos. Aclaró que si bien este año iniciarán las actividades con el programa alternativo, la fase final se concretará en julio de 2014, una vez que se complementen los contenidos. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz.